Quería agradecerles por la gran cantidad de salud de cumpleaños que recibí, vía WhatsApp, los más cercanos, vía Twitter, vía Instagram, vía Facebook, traté de ir dándole me gusta a cada uno para que vieran que los había leído y inclusive algunos también traté de responderlos. Soy una persona muy feliz, hago lo que me gusta, tengo la familia que quiero, así que quiero agradecerles a todos por tomarse ese minutito para saludarme por mi cumpleaños. El mejor regalo para mí es que nos vean todos los días, de lunes a viernes de 6 y media a 10 en Buenos Días América, con Sole, con Antonio, con El Gaucho, con Darío, con esa producción que hace un programa bárbaro, a los que también les agradezco por todos los saludos de cumpleaños y también que miren los sábados a las 13 horas Mundo 24, que es el resumen que con mucho amor hacemos de tecnología y tendencias cada semana. Muchas gracias por este cumpleaños, soy muy feliz de cumplir 22 años.